A ver, huercos, les habló un huerquillo moreno y yo allá afuera, que parece que le explotó el boiler. ¡Ay, no está la Tresotation! Se fue a bañar, porque ya apestaba a Pazucation. ¿A Pazucation? Sí, a Pazudori Collection. Bueno, lo voy a dejar pasar, ¿eh? Pero nada más un ratito, porque ya voy a ver la tele y se van para afuera. Hola, buena tarde. ¿Y dónde está Cookie? A ver, préstame. ¡Ay, mira, qué preciosation! ¡Muchas gracias! No, de que ese no era para... ¡Oh, mira! ¡Préstame el celular para jugar free! ¡Ándale! ¡Ah, ya terminé! Tuve que lavar el calzón para que no se notara la reguilla de canela. ¡Eh, je, je! ¡Eh! ¡Ay, bueno, ya! ¡Eh, mira lo que me regalé, Sion! ¡Está bien, Bonation! ¿Y a ti? ¿No te regaló una Dation? ¡No, Cookie! ¿En qué ese regalón no era para ti, era para Cuc... ¡Ya, ya, ya! Aparte que tiene ella que no tenga yo Session. Si yo estoy bonita, pero es Session, nega a Dation. Y ella, pobre Session. ¡Lupe! Te ves bien mal haciendo eso, ¿eh? ¡Ay, tú cállate y no seas celoso! Si tú también tuviste tu tiempo y me dejaste ir. ¡Mi modo! ¡Hola, mi Cookie! ¡No te trites! ¡Sí, sí! ¡No me toques! ¡Me dan mugre tus habladas! ¡No, no te enojes conmigo, Cookie! Yo a usted la quiero mucho porque te está muy bonita. ¿Y por qué le andas dando regalos a la Lupe? ¡Pero así son todos! ¡Traccioneros! ¡La, la, la! ¡Ay, qué onda, guapesón! ¡Ahora sí vas a ver! A ver, no, Cookie. Por eso tienes a alguien que te defienda y te proteja. Lo malo es que ahorita no vino papá. ¡Uy! Yo no sé por qué quieres a esa. A ver, dime algo que tenga ella que no tenga yo. ¡Dignidad! Ya, ya, no se peleen por mí, por favor. Ya, tranquilas. ¡Ay, ya, sí, sí, harás! ¡Sí, me estoy peleando porque me caigo gorda esta Warcation! ¡Ahora sí ya me colvaste la paciencia! ¡Ay, sí, mira! ¡Qué miedo te tengo! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, sí, ay, sí! Nada más porque lo hago así y ya te digo miedo, Sean. ¡Babosa! ¿Cómo me dijiste? ¡Toma! ¡Ay! ¡A mí no me vuelves a pegar, Sean! ¡Toma! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡De mí no te vuelves a reír, Taradexan! ¿Entendiste? ¡Ya, ya, ya! ¡No se peleen, por favor, no se peleen! ¡Ay, ya me lo que hiciste, Warcation! ¡Ay, mi amor! ¡Mi tesoro! ¡Mi cuchi cuchi! ¡Ay, cual cuchi cuchi! ¡Suéltame! ¡No! A ver, ya nos estén peleando. ¿Creen que se ven? ¡Ay, tú te viste la Culpation! ¡Porque andas de metiche! ¡Re! ¡Ay, mi hermano no lo tocas! ¡Ya, ya, mi cuchi! ¡Ya, ya! Entienda que yo la quiero te, como a nadie más. ¡Tú mejor ni digas nada porque le diste regalos a ella! ¡Uy! Y si te platicara, todos los días vamos a mi Cassation... ...y comemos mi Avation, vemos Peliculation... ...y tú, no. ¡Sí! ¡Ya, Lope! ¡Tú eres la que todos los días me habla y me dice que vayamos al cine y yo no le hago caso a usted! ¡Ata dijiste que le había robado 20 pesos para salir, acuérdese! ¡Ay! ¡Ya ves! ¡Eres una robatera, parte! ¡Así es! ¿Y cómo crees que yo voy a andar con una niña pelionera, ratera y también medio fía? ¡Anime Portation! ¡A ti no te quieren! ¡A los tres no los quieren porque son una bola de... ¿De qué? ¡De Mabocetion! ¡Ay! Con esa boquita come, niña. Ya le dije que no ande diciendo groserías en mi casa. ¡Iji! ¡Es su hijabuela que comenzó! Y si usted no sabía, los dos son obviesesion y se dan biesesion. ¡Eso no es cierto! Teo y yo somos amigos. ¿A qué sí, Teo? No, mi cuqui bella. Hay que decirle la verdad a tu mamá. ¡Sí! Entonces lo que dice la topollillo es cierto. ¡Ush! No, señorita, no es eso. La realidad es que Kuki es muy linda y me gusta. Pero somos niños aún. Yo no le faltaría respeto ni a ella ni a usted. ¡Ay, Teo! Por eso le pido con mucho respeto que me deje ser amigo de su hija. Así Lucas y yo la cuidamos. ¡Ay, ¿y yo por qué? Bueno, está bien. Pero hay de ti que le hagas algo, ¿eh? ¡Ush! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.